...ahora. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a la edición nocturna de Noticentro. Buenas noches Luis. Buenas noches Pedro, amigos televidentes. Bueno y en menos de una semana los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico paralizarán las labores académicas y administrativas de las facultades de Educación y Humanidades. Así es, de hecho la decisión fue tomada esta tarde en una asamblea estudiantil. Estas manifestaciones son parte de un plan de trabajo para enfrentar la nueva cuota de 800 dólares que deberá entrar en vigor en enero próximo, así como las políticas económicas de la administración universitaria. Vamos a pasar en directo con Héctor Rodríguez, el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes para que nos ofrezca más detalles. Buenas noches. Buenas noches compañero. ¿Qué día específicamente estarían entonces entrando ustedes en este proceso? Bueno, la Facultad de Educación decretó en asamblea un paro de las actividades académicas y administrativas el jueves 21 de octubre. Entiendo que la Facultad de Humanidades lo va a celebrar el día 19 de octubre. Quedando claro que son actividades de las facultades. Ok, son actividades de las facultades que nada tiene que ver con una decisión generalizada que haya tomado el Consejo de Estudiantes a nivel general. No, no, no. Son actividades que determinaron las asambleas de los estudiantes en el caso de la Facultad de Educación y las asambleas de los estudiantes en la Facultad de Humanidades. No responden al recinto completo. Ok, saben que tienen prácticamente una amenaza o una advertencia de la administración universitaria en el sentido de que la anterior huelga provocó la pérdida de la acreditación de la universidad y que cualquier pérdida de tiempo de estudios pudiera redundar en perder tal vez créditos o que la universidad no pueda reponer su acreditación. Bueno, hay que dejar claro primero que nada que la huelga pasada no fue detonante de la pérdida de la acreditación. Fueron errores administrativos que la misma Miro de Esté señaló en el grado de gobernanza y en el área de finanzas. Sabemos los riesgos que nos corremos en cuanto a las acreditaciones, pero el reglamento estipula que son un paro a nivel de recinto y no de facultad. Las becas también sufrieron contratiempos, muchos estudiantes no pudieron recibir la totalidad de las becas. ¿De qué forma en este caso pudiera también verse afectada este renglón tan importante para muchos estudiantes que sencillamente no tienen los recursos para poder estudiar? Precisamente, el renglón de las becas viene precisamente por Middle State, que las becas se cuadraban en la administración central y ahora pasaron a cuadrarse en los recintos. Por eso fue que se atrasaron las becas y no responde a las actividades estudiantiles, responde a la administración central. Oiga, pero una de las razones que se expusieron cuando se dijo que la universidad no estaba cumpliendo era precisamente porque no se estaban reuniendo los estudiantes. Y al no reunirse los estudiantes, la universidad no podía ofrecer el tiempo de educación que requieren estas entidades federales. Bueno, lo que pasa es que nuevamente sabemos que en el caso de las horas de estudio que tenemos que cumplir y estamos conscientes de eso, pero la administración también tiene que contar con nosotros en los procesos de decisiones que no estaba contando anteriormente. Y tiene que entender la situación del estudiantado. Nosotros no podemos con una cuota de 800 dólares en enero. La línea final de esto es que no pueden pagar la cuota y que deben tomarlos en consideración a la hora de tomar decisiones. Definitivamente, no podemos pagar la cuota. Que quede claro que el estudiantado todavía está trabajando con otras opciones. Que no se venga a presentar al estudiantado como un cuerpo intransigente porque no lo somos. Estamos presentando, creamos un comité de eficiencia fiscal para presentarle propuestas a la administración. Pero hay miembros estudiantiles que desean tomar unas posiciones más firmes en cuanto no a la cuota. Y yo exhorto a toda la comunidad estudiantil a que se presenten en esas reuniones que se van a dar, a que se informen en los asuntos estudiantiles y que presenten su postura. Porque si todo el estudiantado no lo hace, van a tener que estar de acuerdo con las decisiones de aquellos que sí se presentan en las asambleas estudiantiles. Bueno, gracias a un millón a Héctor Rodríguez, vicepresidente del Consejo General de Estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Buenas noches. Buenas noches.